¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por esta esquinita. Quiero que vean la cortina más cerquita porque se las enseñé súper rápido. Le dejé el SKU number en el video anterior, pero si le encuentro el link, se las dejo. La tienen en diferentes colores, chicas. Están súper buenas de calidad y son larguísimas. Puse agua aquí, por cierto, para ponerle las matas porque se me olvida. Esto yo lo compré en Marshalls hace tiempo. Lo tenía en la yarda. Dije, lo voy a traer aquí para que las plantas cojan sol. Ok, movemos para aquí. No sé si se acuerdan que yo tenía aquí el bin mío de cosas que yo tengo backups. Que, por cierto, ese video viene. Quiero hacerle un video de mis backups para que vean cosas que a mí me gustan y cosas que yo tengo que usar todavía, que quiero enseñárselas. Creo que sería un video interesante porque hay favoritos también ahí. Porque vuelvo a comprar. Creo que es muy bueno. Por cierto, esto es de Wayfair. Yo sé que yo creo que lo he dicho ya, pero esto es de Wayfair. Se me cayó el cuadro. Tengo que pegarlo aquí. Vamos a movernos para acá porque por aquí todavía es un regrete. Yo aquí ya yo limpié. Recogí esto. Miren, ¿se acuerdan de esta Tati Beauty? La saqué porque quiero usarla. Puse aquello allá. Ese es mi backup. Y entonces aquí puse las cosas que quiero usar ahora porque es que no estoy usando mis paletas, chicas. Tengo paletas viejas que yo creo que ni sirven. Pero ahí las voy a dejar porque no las voy a sacar. Chicas, yo sé que yo siempre he dicho que a mí me encanta esto y me encanta. Lo amo, lo adoro. Pero hoy las voy a poner en Facebook Market para vender porque mis hombros me están doliendo. Y como ustedes saben, yo me hice LASIK. No puedo. Me están doliendo los ojos. So, para una persona regular, ay, amo esto, amo. Pero no lo estoy usando, no le estoy sacando provecho. Así que lo voy a vender para que otra persona le saque provecho. Ok. Esto está aquí. Esto fue que me lo voy a poner ya mismo. Estaba limpiando esto. Entonces nos vamos a mover para esta área, para este sillón. No puedo sacar esto porque esto es mi costume. Este es el que me voy a poner para Halloween. Y está la pollinita, las uñas. Estos brasiles, chicas, los compré en Amazon. Se lo dije. Me encanta la banda, pero los tenía que comprar más ancho. Estos son 40D. Corren pequeños, chicas, porque los 40D, no importa de dónde yo los compro, me quedan grandes. Esto me queda apretado que yo digo, Dios mío, necesito respirar. Entonces, esto viene, esto es para esto. Que me lo voy a poner por debajo. No sé si me ponga este o el que le enseñé los otros días en el video. No estoy segura. Este es el costume que tengo. Vamos para abajo que vamos a montar esta pieza. Esta luz a mí no me gusta. Me está dando coraje porque no la encuentro. Cómo hacerle los videos que yo pueda. Voy a ver si ustedes puedan ver los productos sin que lo blanco de esto. Porque es muy, muy... Esto es un poquito. Miren un completo. Es tan claro que me cubre las cosas. No sé si ponerlo más alejado. Mucho más alejado. Y a ver, quizás subirlo. Pero usted ve, si lo subo me da sombra abajo. Eso no es bueno. No sé. Tengo que chequear. Vendí las luces que tenía, las otras luces. Yo compré dos luces grandes. Una para aquí. Una para acá. Yo no, mi esposo me la había regalado. Y las vendí, chicas, porque no me gusta mucho reguerete. Pensé que con esta nada más se me iba a hacer mejor el juego. Pero no, para nada. Anyway, a muchas no les interesa eso. Ok, vamos para abajo. Vamos a montar el mueble nuevo. Yo vengo para acá abajo para ayudarlo. Y yo creo que ya está bregando. ¿Estás decente? Sí. Mira a dónde va. Ya él empezó. Déjame sacar mi cartera. Mi cosita de aquí. Pues esta mesa. Aquí es donde va a ir este nuevo. Nuevo pieza. Esta nueva pieza. Entonces esta va para allá afuera. Ok. Perdónenme que tengo el TV prendido, pero. Aquí está. Parece que tiene 40 mil tornillos. Miren para allá. Y él está ahí concentrado. En lo suyo. Tengo un montón de piezas. Pusimos esto aquí. Es aquí abajo, como le dije. Tengo mi little skeleton. No le voy a enseñar regrese para acá. Siempre que le digo eso, siempre se lo enseño. Miren. Tengo todos los sheetrock, los pedazos de madera. Ahí hay tres ventanas. Para las ventanas que vamos a reponer en el cuarto del hijo mío. En el tercer piso. En el tercer piso del apartamento. Sí. Eso si le entro un poquito más de cerquita, pues se ve mejor. Todavía está muy exacto. Ya está casi terminando. Miren qué lindo. Miren qué belleza. Dios mío. Más storage. Esto es lo que yo necesito para guardar cositas. Love, 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 love. Qué lindo. Ahora viene alguien y me le pone algo aquí encima. Pues está. Ya la terminó. Miren qué bonita. Miren qué bonita. Me encanta cómo se ve. Wow. Qué diferencia. Y no sé si se pueden fijar aquí. Aquí está el sofá. Eso es para mi nieta. Qué lindo. Voy a poner eso aquí en esta esquina. Esta se tiene que mover un poco. Ya. Tiene que ir un poco más para la derecha. Pero me encanta. Anyway, chicas. Nos vamos para Home Goods. Nos vamos para Home Goods porque quiero ver si encuentro una silla para el cuarto arriba. Y una ollita pequeña. Y vamos a ver qué tienen de decoraciones para las navidades. Así que vámonos para allá. No sé si se pueden fijar. Me pise una línea nada más para que combinar con esto. Ay, yo sé bien tacky. Pero estamos a tiempo de Halloween. So. Ahí es cuando yo me voy a poner tacky. So. Tengo unos mojones. Vamos para el comedor para que vean. Ay, ustedes tienen que ver a mi hija también. Alexa, come here. Let me show you your cast, your outfit. Nosotros estamos bien Halloween-ish. Can you turn on the slide more, please? So we can see because no nos vamos a ver. So. Okay. Mejor. Venga, para que vean el look. Mira, mira cómo nosotros somos. Bien tacky. Pero, so what? We love October. La blusa mía tiene pumpkin. Spicy, qué sé yo qué. La blusa de ella. Tiene Dunkin' Donuts. Jason. ¿Quién es este? Michael Myers. Entonces tiene los pantalones que compré de Sara. Con esta botita que se la está acabando de comprar. Una Uggs. Cuando fuimos al mall y se las compró. Yo tengo unos Nike's. Nike's, right? Nike's. Y jeans. Y ya. Este es el outfit de nosotras. Para irnos. El maquillaje creo que se ve bastante. Bastante simple. Pero con color. Ok. Y yo tengo la llave del carro. Vámonos. Vámonos. Chica, compré este cuadro. Y creo que vuelve para atrás. Si es que encuentro el recibo. Porque ahora no sé dónde está el recibo. Porque mi intención era ponerle este cuadro. Acá arriba. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ustedes creen? Que no, sí. No cabe. Está muy grande. Y mi esposo está enchulado de él. Mi esposo no quiere deshacerse de él. Yo le dije, vale 70, chicas. No es para económico. Pero no sé. No sé si quedarme con él. Miren qué bonito está. Miren qué precioso. Está bello. Y es pintura. Es acrílico. Tiene como, no sé si se pueden fijar ahí. Como una doble textura. Está súper lindo. Súper, súper lindo. Pero la intención era ponerlo aquí, chicas. Y después ponerle el garland para las navidades. El garland ese verde con luces. Ay, Dios mío. Se va a ver tan lindo. Pero, no cabe. Al menos que bajemos eso un poco. Quizás sea algo. Pero no sé si valdría la pena bajarlo mucho. No sé. ¿Qué ustedes creen? No sé. Pero lo que sí me tiene enchulada es esto que está aquí. Esto que está aquí me tiene enamorada. Está súper lindo. Oh, compré estas cositas. Déjenme enseñarles lo que compré hoy en TJ Maxx. Chicas, es el tiempo de la Navidad. Ustedes saben. Esa es mi cosa. And I'm sticking to it. Compré estos bins. Dos por veinte dólares. Creo que estaban un poquito caritos. Pero son acrílicos duros. Son bastante buenos. Y esto yo lo quiero. Le dije a mi esposo. Yo voy a buscar este... No está como que... Enfocando, enfocando. Yo quiero que esto aquí no sea para echarle porquería. Sino que sea... Intencional. ¿Qué es lo que vamos a poner ahí? Organización intencional. Por el momento se va a quedar vacío. Miren aquí. Estas son dos... Tienen lo mismo en las dos esquinas. Dos shelves bastante grandes. O sea, está perfecto. Pero quiero, o sea, otra vez... Ser intencional con esta pieza. No llenarla de porquería que es innecesaria. Tienen que ser lo que tienen que hacer. Entonces, esto que está aquí lo saqué. Las cositas que tenía. Porque igual, tengo que ser intencional. Esto aquí... Tiene que ir aquí. Perdón. Esto aquí tiene que ir aquí. Porque yo tengo... Ahora sí no tengo gaveta aquí. O sea, no puedo poner la llave en ningún lado. O sea, tengo que ponerla ahí. Entonces, esta velita... La velota esta exagerada... Va aquí. Estoy tratando de... Entonces, esto pues se va a tener que quedar en este lado. Que no se vea tan lindo. No se vea tan cómodo todo. Pero... Por el momento ya esto todo va a cambiar para Christmas. Ok, vamos para acá. Les voy a enseñar lo que compré para las navidades. Oye, espérate. ¿Dónde está el árbol? El árbol verde. ¿Estará aquí metido? Yo creo que sí. So, compré estos $5.50 Q-tips que me hacen falta. Esto porque pues es verde. Yo lo necesitaba en mi vida. Unas esponjas. Mira qué color precioso. Compré unas pinzas nuevas porque no sé si esto le pasa a ustedes, chicas. Déjame ponerlo aquí. No sé si esto le pasa a ustedes. Las pinzas como que se me agotan. Y esto nada más estaba a $3.99. Compré un aceite de coco porque para todo. Esto hay que cambiarla. Pero, ¿qué está pasando con esto? Ok. Estas tengo que cambiar la bañera de arriba. Ustedes saben ya. Estas las compré, las conseguí. Que yo las compré en Ulta. ¿Se acuerdan? Estas las tenían allí a $14.99. Estaba demasiado de cara. Pero dice Blow Dry Miracle Glossing Glaze Conditioner. Glossing Glaze Conditioner. So, quiero ver si esta me funciona. Espera un momentito. ¿Qué es lo que está pasando con esta cámara? Ajá. Ok. Estaba en automático. No estaba en video. So, ustedes ven. Esto es Blow Dry. So, para blower. Vamos a ver. So, lo compré pues porque ya ustedes saben. Maniática que es su amiga. Entonces, déjame ver. Compré esto porque me está encantando estos joggers. Y yo vi esto. $34 creo que valía. Las dos piezas. Esto está perfecto. Unos tenis, una gorrita. Ahora que está frío, ya está la temperatura bajando súper. Entonces, compré este. Que esto va para esa credenza. Y estos pantalones que ya es el segundo que me compro de esta marca. De 90 degrees. Muy bueno. $16.99, chicas. Es para hacer ejercicio. Pero, otra vez son verdes. Miren esto. Son como Lululemon. Y créanme, yo tengo unos Lululemon que no vuelvo a comprar otro. Bueno, no es a mí si no vuelvo. Pero, estos bien de calidad. De muy buena calidad. Entonces, miren esto. Qué preciosidad es este. Miren qué lindo. Ustedes saben que mis colores para las navidades son. Ay, déjame. Son este color verde y oro. Y voy a incluirle brown este año. Las cintas van a ser brown. Pero miren qué belleza. Entonces, esto baila ya. Mi esposo dice, si le ponemos una velita por debajo. Y lo más chévere. So, yeah. Ok. Estamos esperando la prueba de COVID de mi esposo. A ver cómo le va a salir. Y después nos vamos a dormir. Que mañana yo tengo trabajo. Él no trabaja. Que pasen buenas noches. Y feliz domingo. Buenos días, chicas. Qué lindo. Ya. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Es lunes. Lunes por la tarde. Y quiero enseñarles esto. Qué ustedes piensan. I mean, ya a la hora que ustedes vean este vlog, ya yo voy a tomar la decisión. Pero como ustedes están viendo, saqué el espejo este grande. Creo que este va a ir para gimnasio. Porque tenemos que meterle a eso. ¿Qué está pasando? Ok. No estoy... Ok. Y... Esta es la esquina. Díganme qué ustedes creen. Este cuadro está tan lindo. Y de verdad que... Para que a mí me guste una cosa y a mi esposo también... Es raro. Es raro, raro. Así que de verdad que no me quiero deshacer de él. Pero no, no, no estoy tan segura. No, no sé. Todavía estoy en esa. A ver si le pongo una matita aquí. Así pequeña. Porque siento como que necesita algo más. Entonces tenía esta mesa aquí. Y la voy a poner en el comedor. Porque esta va más color brown y color leather. Dejen su voto. Deditos para arriba que sí. Deditos para abajo que no. So, oh, no sé, no sé, chicas. Estoy como que... Estoy como que... Entonces, para el invierno... Ustedes están viendo porque mira, como estamos viendo todo... Pues tengo un regueto por todos lados. No encuentro dónde poner las cosas. Tuvimos que sacar... Esto es retrato donde mi esposo dejó la chancla. Esta foto tuve que ponerla aquí porque... Este... Como pueden ver... Veis, sácame este pego de aquí, Bliss. Como pueden ver, esta pieza es nueva y me encanta, me fascina. Me encanta entrar en mi hogar y ver cosas que de verdad me... No sé. Me hace incontenta. So, este... Esto no puede ir pegado completamente a la pared. Porque el enchufle del álbum es muy, muy... You know, muy gordo. So, no puede ir ahí. Al menos que compramos un flat... You know. Como uno que está aquí. Espérate, déjeme enseñarle. Lo puedo cambiar también, pero este lo necesito por aquí. A menos que le compre otro décil, se lo ponga ahí atrás, pero... No creo que es necesario, chica, porque de verdad que me gusta. Perdona que estoy hablando y... Este... ¡Ah! ¡Ay! No, esto no me va a durar, hay mucho. Aquí me tengo que ver con la puerta ahí. Sí, viste que cantazo que le metió ahí. Porque pasa mucho para acá, pero si lo muevo para acá mucho, no va a quedar en el mismo centro. Así que hay que ponerle algo ahí para que cuando dé, no le dé un cantazo. Y él dijo como tres veces ayer, cuidado con la puerta, mira. Fue el primero. Este... Anyway, so, ya yo estoy loca por empezar a decorar para las navidades. Este... No sé para dónde iba. So, ok, so, no voy a poner eso obvio allá. Porque me va a tumbar todo el look. Así que no lo van a ver ya, que me estaban... Unas cuantas me dijeron que cuando yo me siento aquí a ver, a hacer los videos, se pasan viendo los videos, las fotografías atrás. I'm sorry, se le fue el show. So, lo que mi intención es de poner el árbol de Navidad. Tenía... Yo le dije que lo quería poner aquí, ¿verdad? No lo puedo poner ahí porque el árbol de Navidad mío sobresale mucho, es grande. So, va a salir aquí mucho. So, no. Mejor lo voy a poner en esta esquina. Y lo que voy a hacer es que estas dos sillas... Voy a ponerle esta silla al lado de esta. O sea, son dos sillas aquí, dos sillas aquí, el sillón y el árbol de Navidad. Ese es el, you know, el pensamiento. Pero anyways, déjame mover esto. Creo que tengo que... Mira, dejé este recibo aquí puesto. No le voy a quitar esto. Voy a vivir con él unos días y después, este... You know. Tomo la decisión si sí o si no. Y esto, pues, lo vamos a mover... Esto pesa... Esto es madera, madera, madera. Miren qué bello. Uf, esto está... Espérate, ¿esto puede ir también aquí? No, porque después mucho. Ok. Esta la vamos a poner aquí. Y la ponemos aquí. Yo no sé qué es todo esto. La ponemos ahí. Creo que también... Oh, va todo bien bonito con eso. Lo que no me gusta es que no quiero cerrar esto. Yo no cubríle esto porque es que están lindos. Pero bueno, ese es... Se ve chulo. Se ve chulo ahí. Ok. Mi esposo me trajo una ensalada, así que hoy yo no cocino. Me voy a sentar a comerme una cup salad. Y volvemos que hoy voy a hacer mi ejercicio. Sí. El perro está llorando. Necesita salir. Té. Ok. Déjame sentarme a comer. Está frío. Chicas, ya terminé mi ensaladita. Se la había enseñado. Pero anyway. La cup salad de Wendy's. Y estoy viendo a nuestra amiga aquí. Este... A mi make up uno. Y chicas, pregunta. ¿Cuándo es demasiado temprano para decorar? Yo sé que muchas influencers y gente que hace en YouTube, pues... Este, le encanta... Um... Déjame ponerlo para acá. Que no tenga comida en la boca. Le encanta... Este... You know. Decorar. Incluyéndome a mí. Pero cuando es muy adelantado. Ella no está decorando. Ella está nada más enseñando compras. Compras acumuladas. Que si no han visto el video, vayan a verlo. Todavía yo voy empezando. So, me voy a sentar un ratito aquí a lo que la comida se me baja. Y voy a ver eso. Pero ¿cuándo es demasiado tiempo? Hay un cierto tiempo. ¿Importa lo que diga la gente? Ustedes saben lo que yo estoy pensando. No, absolutamente. Porque yo creo que yo... Voy a empezar a decorar ya en octubre. Sí. Yo voy a empezar a decorar para Navidad al final de octubre. Porque, como ustedes saben, yo no voy a estar aquí en Tangiving. ¿Para qué yo voy a decorar el Tangiving? So, no. Yo voy a disfrutar la Navidad un poquito más tiempo. So, ya. Dígame, ¿cuál es su opinión? Díganmelo ahí abajo. Vamos a hablar. Vamos a charlar. Chicas, miran esto que compré. Mandé a buscar en Walmart. Not Walmart, perdón. En Amazon. Y es un decal para ponerlo en el gimnasio. A ver si nos animamos. La cosa es cuando lleguemos a la casa. La cosa es, you know, diario. Es animar, no. Pero anyways, mi esposo quiere comprar una bench y unas pesas. So, todavía estamos en esa. Y tenemos un treadmill. Ya yo le enseñé el cuartito, pero quiero poner algo en la pared para ver si me animo. So, manda a buscar esto. Y es un de esos, dice, un decal. Dice, you could have results. O sea, tú puedes tener resultados or excuses. Not both. Puedes tener resultados o excusas. No las dos. So, hay que escoger. So, voy a poner esto en la pared abajo. Vamos a pasar el espejo grande, creo, para abajo. Déjame ver cómo, cómo, déjame tomarme mi agüita. Este espejo para abajo. Yo creo que sí, chicas. Yo creo que sí. Me está gustando la vibe. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ordené, chicas, también hoy. Vamos, vamos a irnos para este lado. Ordené también hoy que frío hace. Chicas, ya aquí en los Estados Unidos es tiempo de prender boiler porque está frío. Este, ¿qué le iba a decir yo? Oh, my God, también ordené hoy las bolitas de Navidad. De las bolitas de Navidad. Oh, mira este, lo que está haciendo. Poniéndole un little sticker ahí para que no... ¿Qué le? Oh, my gosh. Okay. Anyways, este... Dios, ¿qué yo estaba diciendo? Ay, Dios mío. Ay, my gosh. ¿Qué yo estaba diciendo? Que ordené algo. Pero qué fue, no me acuerdo. Este... Ay, cuando me acuerdé, vuelvo. Chicas, la menopausia me está dando de una manera horrible. Anyways. Mandé a buscar unas bolitas transparentes. Porque las quiero pintar. Voy a hacer una manualidad. Quiero pintarlas y... Escúchate esto, ¿ves? Sí. Voy a pintar las bolitas. Son unas bolitas de cuatro, creo que son cuatro pulgadas. Mandé a buscar dos paquetes. Están especial por Prime. Mandé a buscar dos paquetes. Y las voy a pintar en verde. Y en... Mandé a buscar pintura anti-gold. Y le voy a amarrar las cintas que usamos para nuestra boda. That brown one. Those are the... Yo voy a usar esa cinta para poner las bolitas. Isn't that cute? Yeah. So, las tengo abajo encima de la nevera, ¿la viste? ¿La cinta? Yeah. Entonces, voy a usar la cinta porque quiero poner aquí uno de los... De las cosas verdes, es aquí. Así. Y entonces quiero majarle cinta también, este, brown. So, como le dije, los colores van a ser verde, brown y oro. Mmm, precioso. Ok. I guess just now no darle duro. Mantigo, por lo mantigo, eh. Mmm. Gracias a Dios que esto es madera sólida. Gracias a Dios. Ok. Bueno. Como estoy acabando de comer, me voy a sentar un rato a jugar. Y un rato, digo, como 10 minutos. Dos juegos y ya, yo termino. Este, hay que sacar este aire descondicionado de acá atrás. Porque está frío. Y no sé por qué no se puede prender esto, porque tú dices que, ¿qué pasa? ¿Se apaga todo? Eso era antes. Eso ahora no. Eso va directamente a la pared. ¿Eso y ahora? No lo sé. Porque está conectado al, al esto. A la, a la, a la extensión. ¿Es eso? Mm-hmm. Ok. Lo que pasa es que eso jala mucho corriente. Es como el sting de eso de, que usas para, para, para calentar el cuarto. Que es como medio altísimo. Es lo mismo. Y eso tiene que ir directamente a la pared. Eso no está directamente a la pared. No. Eso no, usted puede prender. Puede prender, pero no sé si te va a funcionar. O sea, puede ser que tumbe corriente. No, no quiero hacer eso. Voy a jugar ahora. Te vea el jueguito. Ok. Miren qué lindo. Yo creo que sí, chicas. Yo creo que sí. Lo voy a dejar. Sí, sí. Buena pena. ¡Ugh! 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 Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Casi, casi. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy mirando de todo ángulo. Estos ángulos, así. You know. Vamos a ver, vamos a ver. Este es el que tiene la vida más difícil del mundo. No hace más nada más que acostarse. Eso es lo único que hace. ¿Verdad? ¿Es lo único que tú haces? ¿Dosmí? Anyways. Este. Aquí tenemos la máquina. Y creo que en esta pared es la que vamos a poner, um, vamos a poner el switch de cuidado. Vamos. Oh my God. Vamos a poner el screen. Le enseño cómo termine. Caminando. De chinchin a chinchin. A lo que veo aquí. Baja el espejo. ¿Va bien? Tengo que hacer algo con él. Y aquí Alex me está haciendo... Compañía. Este palito lo puse por aquí. Y... Me quita el moño porque el pelo. Ustedes cuando tienen un moño. Y este... Todo el día puesto como que sienten la cabeza como que chai. Me quita el moño porque... Eso. Duele más cuando se lo quita uno. Ay, me tengo que pintar el pelo, cortármelo. Que eso vaya mismo. Ay. All right. Y ya yo terminé. This is what you have to do. Pero esto... No es tan fácil. ¿Verdad, Annie? Y yo ya terminé, hice mis 30, este, mis 30 minutos viendo a David Beckham. Le estoy diciéndome a mi esposo dónde yo estaba, que yo no, yo no, como que a mí nunca, nunca, nunca me picó la loquera de David Beckham, hasta que lo vi como Mark Anthony. Es lo único que yo sé, que es padrino de la hija o del hijo de Mark Anthony. Pero este show está tremendo, qué persona, este David Beckham tiene un corazón, wow, de luchador. Oh, guess what, surprise, I'm going away again. Very, very nice, tremendo show. Netflix. Y ya terminó, mire qué chulería. Ah, you can have results or excuses, not both. I like it. You like it? Esto fue a ojo. Esto fue a ojo. Do you like it? Yes, beautiful. Te dejé tu orejito este. Y me meto un toquecito aquí, y aquí ya se cuesta. Very good, very good. Ah. You like it? I like it. Do you like it? I like it. ¿Estás cuadrado? Está mirado. ¿Estás mirado? Está mirado. Qué guapa. Sí, lo ven, ve la chica, mira. Yo estoy derechita aquí. No, es la cámara, mira. No. Está mirado un poquito. A little bit, no a una cosa de otro mundo, pero, yeah. Yeah, está así, ve y no lo ve. Está así. Oh, no, you're not. Mira, muñeca, muñeca, mira. Sí. Mira, 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 muñeca, muñeca, mira, mira. Mira, ya, ok. Mira, muñeca, muñeca. Ajá. El ceiling también está medio mirado. Sí, sí, sí. Está mirado, es otra cosa. Ok, esa sí se está viendo. Hola, chicas, y feliz martes. Quería enseñarles este outfit, porque me está fascinando. Este lo conseguí en Marshalls. Es tan suave, chicas, súper suavecito. Este, tiene bolsillos aquí y bolsillos aquí que me fascinan. Me encantan los bolsillos. Y hoy, pues, me fui con el pelo suelto. Pero la vez, tengo que cortármelo. Pero estoy tratando de no... No quiero cortármelo a sacarme muchas puntas. Estoy usando la paleta de Mario. Conta un poquito de brillo. Sé que es mucho para el trabajo, para el día. Pero como ese brillo es tan... Tan suavecito, no sé si se pueden fijar. Pero es bien suavecito, bien leve. Un brillito bien elegante. Yo dije, ¿por qué no? So, anyways, este es el look de hoy. Con mi Adidas. Medias negra, porque, oye, fui ayer a Marshalls. Y no encontré, no es que no encontré. Las vi. Las medias como... Quiero un paquete de esas de Lucky Brand. Que son como en colores diferentes. Bien funky, pero bonita. Wow. Yo quería comprarla. Y cuando fui, compré todo menos las medias. Ustedes saben cómo es. So, anyways. Miren cómo ya tengo el pelo de largo. Ya, déjame aquí. Y me lo voy a cortar un chin chin. Un chin chin nada más para darle vida. Nada más. So, ok. Eso es todo. Nos vemos hoy. No creo que vaya a ser mucho. No voy a hacer mucho, porque... Ni voy a para la tienda, ni voy a hacer nada de eso. Vengo a cocinar. Hacer mi ejercicio. Porque hay que prepararse para las navidades, para esos trajes, por lo menos. Yo digo, no, no me vengan. No vengan a que... No, yo no... Miren, yo les voy a decir una cosa. Vamos a hablar algo rápido antes que... Porque ya me tengo que ir. Pero yo digo, yo estaba analizando esto. Yo quiero vivir una vida en un size... No sé, 6 o 8. Quiero vivir una vida estricta. Que todo lo que yo haga y viva sea comer bien. Hacer ejercicio. Ustedes... Yo me explico. Que no haya joy en mi vida. Porque todo lo que yo estoy haciendo es... Me levanto, tengo que pensar que voy a comer. A la hora de almuerzo, que yo voy a comer. A la hora de cena, que yo voy a comer. Que no me puedo dar los gustos de comerme una langosta, un bistec, un arroz. Sé que de todos los días no. Pero me explico. Yo no quiero esa vida. Y yo me puse a pensar eso. Yo no quiero esa vida. Yo sé que en mi mente yo nunca voy a ser súper flaquita. Además, voy a morir así. O yo creo que yo puedo... Give and take a un size 10. Pero nunca voy a vivir la vida de comer ensalada nada más. De comer pescado nada más. Cuando hay un bistec. ¿Verdad? Es que no va a pasar. Yo me quiero dar esos gozos en la vida. Yo quiero vivir mi vida con joy. Y mi vida dándome mi vida con joy es tomarme mi copita de vino de vez en cuando, de cuando en vez. Darme mis palitos de cuando, de cuando en vez. You know, disfrutar mi vida. Disfrutar, socializar. Y hasta que no llegue el punto donde yo en mi vida no ponga la comida sana y vivir joyful en la misma sense. O sea, la misma, no, 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 esa no soy yo. Por el momento, hoy. Pero el día que yo diga, ok, el gozo puede estar en comer la ensalada y vegetales y pescado y pollo. Entonces, pues ese día cambiaré. Pero yo quiero... Mira, el otro día fui. Le pongo fotos por aquí, que se los quería enseñar. Un pedacito de video. Fui con mi esposo y mi hija a cenar. Me tomé dos copas de sangría blanca. Y sí, escogí pescado con vegetales. Mi hija se sienta al lado de allá a comer pasta alfredo con pollo. Riquísimo. En este lado se sienta mi esposo a comer una paella con todas las cosas que tenía adentro. Y dije, Dios mío. Aunque, lo que yo comí estaba muy rico. Yo comí salmón relleno con crab. Súper delicioso. Pero, anyway, chica. La cuestión que le estoy diciendo es que hasta el día que yo no pueda, en mi mente, poner, comer bien y estar así como una Barbie. Como secundaria. No como cosa primaria en mi vida. Yo quiero disfrutar. Yo quiero gozar. Mi vida. En este mundo, los días los tenemos contados y nunca sabe cuando nos vayamos a irnos. Yo no quiero estar todos los días estresada, sufriendo. Que yo no puedo comerme esto. Que yo no puedo comerme aquello. Que yo tengo que hacer esto. Que yo tengo que hacer lo otro. No. Yo quiero hacer las cosas súper cómodas y sentirme feliz. En mi interior. Que es lo que impulsa. So, anyways. Esa fue la primera. La pequeña charla de hoy. Me voy. Chicas, feliz todavía que estamos hoy. Martes. Martes por la tarde. Quiero enseñarles algo súper lindo que me enviaron. Este, fue un detalle súper hermoso. No tenía por qué hacerlo. Este, Seida Velasque. De aquí de YouTube. Para hacerle un cuentito largo, corto. ¿Verdad? No sé si se acuerdan cuando yo hice un giveaway. Que yo compré las cremas de Fenty que se habían vendido. Yo creo que... Yo espero... Yo estoy... Déjame sacar la bolsa. Para que yo me... Creo que ahí me estoy... Ay, si yo no estoy enfocada, I'm sorry. Este, yo había hecho... Voy a tratar de hacerlo rápido para que no me quede aquí mucho tiempo. Este, yo había hecho un giveaway, ¿verdad? Donde yo di las cremas de Fenty. Yo compré, creo que fueron cuatro o cinco. Y regalé una a una de ustedes. Ella fue la que se lo ganó, ¿verdad? Y yo dije, wow. De verdad que... Esto, ¿cuánto hace? Yo no me esperaba de esto. Chicas, para hacerle un cuento largo, corto otra vez. Perdón. Me dicen en el trabajo, mira, hay alguien que te está buscando abajo. Y eso casi nunca pasa. Este, yo trabajo en una compañía de aceite. Yo trabajo arriba. Hay una gasominería abajo. Y este, yo hago contable arriba. O sea, bookkeeping. Y me dicen, te estás buscando muchachos. En mi trabajo no saben que yo hago esto privado. No es business de ellos. Anyways. Yo cuando usé la dirección de envío. Porque tienen que ponerla para mandarle regalos. Yo puse la dirección de mi trabajo. Porque no me siento cómoda repartiendo el de mi casa, ¿verdad? De mi hogar. Con mis hijos. Anyways. Esta chica. Súper preciosa. Es que... Seida. De verdad. Ya te lo mandé en un mensaje. Me hiciste el día. Me hiciste el día porque no me lo esperaba. Pero anyways. El esposo de ella vino a traerme estos regalitos. Que ella me mandó. Y me encanta una cosa que ella escribió en su página. En el email que ella me mandó. Donde dice que ella... Primero que nada, miren este detalle. Miren esta cosa preciosa. Chicas. Yo voy a dejar el link de la página de Instagram de esta persona que hace estos arreglos. Miren qué bello. Esta va a ser para mi copa de vino. Lo sabrán. ¿Ok? Esta va a ser para mi copa de vino. Está preciosa, preciosa. Este... Pues... Estos todos son... Ella me dice que son hechos por artesanos en Honduras. Qué lindo. Qué lindo detalle. Pero miren esto. Yo quiero que ustedes se acuerden del vestido que yo compré verde de Sara. Miren si ustedes me conocen o no me conocen. Qué preciosura. Qué belleza. Este me lo voy a poner con mi vestido de Sara. Ya lo verán. Y también en eso me mandó una notita. No la voy a leer porque creo que es personal. Y otra notita aquí adentro. Súper lindo. De verdad, mira, gracias. Yo a veces... No me quiero poner emoción. ¿Ok? No me quiero poner emoción, ¿no? Pero a veces yo me siento aquí a hablar con ustedes. Cuando yo empecé esto, yo empecé como una descarga para mí. Egoístamente, de verdad, no estaba pensando en hacer bien al mundo. En hablar de... En alegrarle la vida a nadie. Estaba alegrándome la vida a mí. ¿Verdad? Cuando yo empecé a hacer esto, ese fue el propósito. Yo necesitaba un escape. De mi trabajo. De haber acabado de tener la niña. De mi esposo. De todo. De la vida. De como ustedes también. So... Cuando ella me dice a mí en una nota que... You know... Cuando ella se sienta a tomarse su vino y pone mi video y es como si siente que está charlando conmigo. Cuando está cocinando y limpiando. No es la primera. Ya muchas me han dicho lo mismo. Chica, me llena el corazón. Uno nunca sabe lo que Dios le tiene preparado a uno. De verdad que uno nunca sabe. Solamente uno tiene que seguir lo que el corazón le dista. Y eso nunca te va a fallar. Yo creo que ese es el mensaje de hoy. Porque de verdad que esto yo no me lo esperaba. Miren qué bonita esto. Una libreta de gratitud. Miren qué bonita. Yo estaba viendo algo así en Amazon. Y la iba a ordenar y no la ordené. Miren. Es que le digo que Dios trabaja en mysterious ways. Miren qué cosa más linda. Entonces aquí todos los días tú escribes las cosas que tú estás agradecida. Y hoy en mi agradecimiento, mi primer agradecimiento, puse Seida. De verdad, muchísimas gracias. Fue un detallazo. No tenías por qué hacerlo. Yo sé que tú me dices que te salió del alma. Pero de verdad, que de verdad, de verdad, no tenías por qué hacerlo. Pero de verdad, de verdad, me tocó mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Fue un detallazo. Fue un detallazo muy bonito. Pero también un detallazo de parte de tu esposo. De ir a mi trabajo y llevarme este detalle. De verdad, ustedes son una reina, una reina. Y esto, aunque viene de ella, personalmente, porque ella me dice en el... Para que ustedes vean, chica. Yo quiero que esto, en este mundo que estamos viviendo ahora, que hay tanta maldad. Hay tanta gente que anda con coraje, sufriendo. Hay tanta gente que de verdad que están amargadas. Que están mal. Y no lo digo de una forma de que amargadas, no. Que están de verdad amargadas por cualquier razón. Sufridas. Quizá amargadas no es el... La palabra correcta que estoy buscando. Pero, ella dice, tú no solamente me traes felicidad a mí, sino yo sé que a muchas otras muchachas con lo que tú haces. Así que, esto yo lo recibo, de verdad. Estos regalitos los recibo con mucho cariño, mucho amor. Por ustedes, por las mujeres, por ellas. Porque, aunque ustedes no lo crean, ustedes no son únicas. Yo no soy única. Los problemas son universales. Y a veces... Te demuestra que un pequeño detalle, sea una sonrisa, sea... No sé. Unas palabras de aliento. Ayudan más de lo que tú crees que puedan ayudar. Yo puse un sticker los otros días, en el carro mío atrás, que dice... I hope something amazing happens to you today. Y después hace así, como tiene una guiñadita. Es un sticker, una tontería que costó 5 dólares. Pero yo dije, la persona que vaya detrás de mí, estamos en tráfico. No puede estar de mal humor cuando lee que la persona que está al frente de él le está deseando que tenga... Que espera que algo maravilloso le pase a él hoy o a ella. Son toquecitos, tokens, toquecitos de... Qué sé yo, de alegría que uno puede repartir. Pero, so anyways... Me quedo aquí hablando con ustedes, charlando. Gracias. Gracias otra vez, de todo corazón. Gracias a ustedes a las que le dan like. Gracias a las que comentan. Gracias a las que pasan conmigo, que yo sé que no soy yo única, hablando como la loca aquí sola. Que ahí hay muchísimas mujeres, cientos de mujeres que nos compartimos, que hablamos. Y que yo no estoy hablando sola como las locas, ¿verdad? Ok, eso es todo. Voy a seguir vlogging. Ustedes me inspiran, me inspiran. Voy a seguir vlogging. Hoy lo que voy a hacer es un arrocito blanco con habicholas guisá. Un pollo en el air fryer. Y después voy para abajo a hacer mi ejercicio. Este, aquí tengo la caja que me llegó... Déjame ver qué es esto. Este que me llegó de... 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 De Amazon, de los costumes de mi esposo. Los costumes. No sé cómo se dice eso. Costumes. Esto es de... Yo no sé quién. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Tattoo Con. ¿Qué es esto? Oh, ok. Esto es para mi hija. Para el brazo. Que ella va a hacer pocas antes. No me equivoco. Esto va a ser para ella. Ya... Este es el tatuaje del brazo. Como pocas antes lo tiene. Esto es para el... Para el... Custom de ella. Por aquí yo pongo qué significa Custom. Que se me olvida. Y yo sé que cuando lo vea va a decir... Oh, ya, gente. El disfraz, el disfraz. Este... También, chica... Estoy como que hincha. Este también... Hoy, ¿cuántas de ustedes cogieron el Prime? Prime Sale. Cogí unos especiales, chica. Unos especiales que cuando venga se los voy a enseñar. Porque están súper fenomenal. Obviamente que se lo van a perder de mi parte. Porque, you know... Este video es martes y yo no voy a subir esto hasta quizás... Hasta el sábado o domingo. Pero espero que... No pueden estar debajo de una piedra. Tienen que estar pendientes a sus... A sus... ¿Cómo se llama eso? A sus... Sus redes sociales. Tienen que estar pendientes para que... Para que no se pierdan estas oportunidades. Por ejemplo, nosotros hemos estado... Por mucho tiempo... Pensando en comprar un generador. Y ustedes saben que los tiempos están malos. El global climate... El global warming es algo real. Las huracanes se están poniendo peor. Los tiempos se están poniendo peores. Y yo y mi esposo siempre... O mi esposo y yo, el busro por delante... Este... Siempre hemos dicho que tenemos que comprar un generador. Creo que sí dice generador. En inglés dice generator. Pero valen carísimo. De 800, 900 mil. Qué sé yo. Una cantidad loca. So, hoy me puse a buscar los especiales de Prime. Y tenían el generador de 38 mil watts. A 400 dólares. Yo rapidito le mandé el link. Le dije, mira... Esto es... Y él, obvio... Yo le dije, mira... Esto ya está en especial. A mitad de precio. De casi mil dólares. De casi 900 dólares lo tenían. Y él me dice... De verdad nosotros necesitamos eso. Obviamente que él está pensando no gastar el dinero ahora. Porque no lo necesitamos ahora. Porque tenemos otro trabajo que hacer. Y yo le dije, pero ¿para cuándo lo vamos a necesitar? Cuando caiga un huracán. Cuando pase la emergencia. Y tengamos que pagar el doble del precio. No. Vamos a tenerlo ya. Y no tenemos que preocuparnos de más nada. Yo creo que yo voy a tener que adelantar mi cámara. Porque está como que... No sé. Algo le está pasando. Espero que no me haya borrado en ninguna de esta parte. Sorry, wey. Compré generador. Compré juguetes para los muchachitos. Para mis sobrinos. Segundos. Este... Para... Para las navidades. Ya yo salí de eso. De todos los niños. Estaban todos en especial a mitad de precio. Todo. Espero que lo hayan conseguido. Que hayan podido conseguir alguna venta. Ok. Me voy. Me voy a cocinar. Me voy a cocinar porque sigo hablando. Sigo hablando. Bye. Hola chicas. Feliz jueves. Hoy estamos a 12. Quería enseñarles rapidito el outfit de hoy. Ya estoy lista. Mira. Estoy lista para irme. Para... Para el trabajo. Mi niña hoy. Feliz jueves. Y que linda. Mira las botitas estas que... Compramos los otros días. Ya las Uggs. Creo que están en tendencia ahora. Chicas. Yo no las compré sola. Ella con el dinerito que le dieron del cumpleaños. Este puso la mitad. Yo puse la otra mitad. Porque esa es la que ella quería. Quiere cositas caras. Que guarde su dinerito también. Este. Tengo los aretes estos de... De Shein. Me fascinan. Y la blusa de Shein también. Que está por debajo. No sé si se pueden fijar. La tengo debajo de este pancho. So. Anyways. Estoy súper apurada. Pero quería darle los buenos días. Y... Enseñarles el outfit de hoy. Yo con mi little lunch bag. Y mi purse. Que parezco la vieja de... De popa. Bueno. Me voy. Me encanta mi maquillaje hoy. Está súper simple. Y glossy. Y glowy. Miren. Ok. Nos vemos. Chica. Estamos a jueves por la noche. Estoy súper cansada. Este. Acabo de llegar. De llevar a mi mamá. Pongo a appointment. Y después nos fuimos a comer. La llevo a comer. Aquí les dejo la comida. Para que vean. Que espectacular. Chicas. Si ustedes... La razón por la que voy a entrar ahora mismo. Este. Antes de quitarme todo esto. Sacar al perro. Lo voy a saltarlo. Darme un baño. Y acostarme. Voy a acostarme. Estoy tan cansada. Son las 7 y 11. Y yo salí de aquí. A las 7 de la mañana. So. Llevo todo el día en la calle. Trabajando. Y después llevo a la mamá. A un appointment. Después a comer. Y estoy acabando de llegar. Pero. Es nada más. Porque si ustedes están en la área de North Bergen. Vayan al restaurant cubano. Rumba cubana. Y tienen que ordenar. Se van a acordar de mí. Si están en esta área. Ordenen la piña colada. Ok. Me tomé una. Cremosita. Rica. Deliciosa. Y las chuletas ahumadas. En piña. Se van a acordar. So. Eso es todo. Buenas noches. Yo voy a sacar al perro. Miren todavía las cajas que tengo aquí. Que tengo que sacar. No. Es que. No. 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 Me aguantó bastante la base. Mira. Esto es. Para que ustedes vean. Por qué. Esa base a mí me encanta. Y si quieren saber cuál es. Quedesen pronto. Que voy a hacerle. En los favoritos del momento. Miren cómo está esta base. De las 7 de la mañana. Que yo me la puse. No. Antes. Hasta ahora. Que son las 7 de la noche. Son más de 12 horas. Mira. Hasta se ve rubor todavía. So. Muy buena. Mis favoritos vienen. Ya las que saben. Saben. Se lo tienen que imaginar. Buenas noches por hoy. Nos vemos mañana. Chica. Me iba a despedir. Pero. Quise. Me dio con abrir una de las cajas. Y. Esta es. Así de grande. Es. El globito. Los ornaments. Y esto ya van a ver. Cómo van a quedar. Bueno. La intención. Estoy ya loca. Por empezar a decorar. Para las navidades. Yo creo que yo no espero mucho. Oyeron. Yo creo que no espero. Ok. Déjame seguir aquí. Que estoy. En mi sala. Mi casa va a estar hecha. Un reguerete. Mientras eso pase. Porque. Estamos en plan de construcción. Esta semana viene. El señor. Para arreglar las ventanas arriba. Así que. Va a ser un show. Pero bueno. Voy a seguir abriendo cajas. Creo que. Esta ya. Uh. Mira la pintura aquí. Uh. Viste. Esta pintura. Perdón. Esta es la de metálico. Antique. Este. Antique. Gold. So. Esta la quiero ligar. Quiero hacer unas cuantas cositas diferentes. Vamos a ver. Que manualidad. Conseguimos con eso. Como que esto no va. Verdad. Halloween. Y. Y. Navidad. Sin pasar. Este. El. Thanksgiving. Esto es. Lo que les mencioné. Para. Proyector de la niña. Este. Esto es una Barbie head. Que está acá. La cabecita de Barbie. Este que está aquí. Que se los enseñé en el video. Que dije que iba a buscar. El dinosaurio. Yo pensé que iba a ser más grande. Esta. Me imagino que son las dos muñecas. Y. Este. Es. Las. Las mats. Para el gym. Para el gimnasio. Y ya. Esas son las cajas. Ya. Puedo deshacerme de esas. También. Okidok. Hay gente. En esta casa. Chica. Hoy es viernes. Y hoy les cierro. El vlog. Porque. Pues porque. Porque si. Porque tengo cosas que hacer. Este weekend. Y. Que le puedo decir. Me despido. Pero no. Antes. Sin decirle. Mira. Que me llegaron las sueras. De. Se las podré enseñar. De Banana Republic. Para que ustedes vean. Que no la estaba. Bueno. Ustedes saben que yo no le hago esto. No las miento. Pero dice. 70 dólares. Las sueras. Estas de mi esposo. Y chica. 35. Tenía tremendo. Buen especial. Y el color este. Déjame ver si le puedo enseñar. El color de esta. Ay. Ay. Chica. Ustedes no quieran saber. Lo que me pasó. Es que. Este tripad. Es de los tripad. Que son pequeños. No sé si. Si. Si me explico. Son de los pequeñitos. Todavía tengo que abrirle esas cajas. Me he dado. Si tienen. Si. Si están. Anyways. Me corté. Por poco me quedo sin dedo. Por poco me quedo sin dedo. Anyways. Déjame abrirle estas rapidito. Ay. Chicas. Ustedes no saben. Yo digo. Ay. Señor. Yo le digo. Gracias a Dios. Mira. Yo le puedo. Si yo le puedo dar un consejo a ustedes. Una cosa que puedo. Que pueden sacar de este video. O de este. Esperate. Ustedes saben que les va a sentarme aquí. Si yo le puedo. Hacer algo rápido. De. De. Darle un consejito. Que ustedes. You know. Apojan. Es que. Siempre. Siempre. Déjame ver si la puedo preparar aquí. Chicas. Uno. Tener. Una cuentita aparte. Para. Emergencia. Chicas. Es tan esencial. ¿Qué es esto? No sé. Es tan esencial. Porque. Uno nunca sabe. Cuando. De que va a llover. Va a llover. La cosa es siempre tener una sombrilla. Anyways. Con lo de la casa. Lo que está pasando con la casa. Esta es la azuera. De esta es de mi esposo. Y miren que colorcito lindo. Y es un material bien bueno. La compré en dos colores. En este color. Y. En este color. Y una de ellas va a ser obvio para Halloween. No que es para Halloween. Para. Thanksgiving. Esta para Thanksgiving. Ve y look. And the material. Nice. It's a nice sweater. Entonces. Yo compré también de la misma. Perdóneme que estoy fuera de. 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 Ya tú ustedes saben. De enfoque. Como dije. Esta es Banana Republic. Y esta marca yo la compro simplemente cuando está en especial. Miren este color. ¡Ah! Esto está fenomenal. Quizá me la ponga. Así mismito con esto. Ustedes saben que. Voy a. Me la iba a poner mañana. Pero no. Voy a. Voy a ponérmela para Thanksgiving. Como vamos a ir en carro. Me la voy a planchar. La voy a. Atender en el carro. Y me voy con una t-shirt. Y la voy a ponerla así. Con unos pantalones. Quizá con uno de estos mismos pantalones negro que hay aquí. Y entonces los pantalones. Y se los voy a. Los voy a abrir para yo sentirlo. Porque no se sienten de una. De un material tan de eso. Pero supuestamente sí. Esto lo compré en el 14. Y yo. Yo no sé. El 13. Viernes 13. Uy. Y estos pantalones pues. Son de la marca también de ellos. Y los Averys. No sé si se pueden fijar aquí. Avery. Esto. Esto yo creo que me van a encantar. Oyeron. Y estos pues son los mismos. Pero en 6 y 12. Y también me han de buscar otro cosito de estos. Porque estaban en especial chicas. Yo se lo mencioné a ustedes. Que estaban en especial. Estaban 11 dólares. Y el primero que yo compré. Estaba a 23 dólares chicas. Esto es fenomenal. Miren todos los enchufles que trae. Ok. Tiene. Instalado adentro. No sé. Un guard. Para que no explote. Porque tiene. You know. Tanto cosa aquí. Tiene otro aquí. Tanta corriente. Y tiene para poner USB. Esto lo compré yo. Para el cuarto donde hago. El laundry. Esto es para eso. También. Oh. También mandé a buscar esto. Todo esto chicas. Fue en especial. De tiempo de. Um. De prime. O sea. Mandé a buscar esta en prime. Yo le había hecho el video. Pero. Esta me senté. Ustedes saben cómo es. Cuando se acuesta uno. Se sienta uno. A. A ver. A aburrirse en la cama. Se sienta uno. Pues yo me puse. Y me puse a buscar. Qué cosas más habían de. De. De venta. Y ordené estas cositas. Y esto para abajo. Para el gym room. Porque Annex está ahí. Y huele. You know. Fuerte. Esto va a ir para el cuarto. Esto viene con dos. So gracias a Dios. Y no sé con por qué. Vienen con dos así. Pero. Es Glade. Creo que es Glade. No es Fabrice. Es Fabrice. La marca Fabrice. Y miren. Tienen las. So. Huele riquísimo. Aquí mismito. Súper potente. So anyways. Yo lo que voy a hacer ahora. Es que voy a ponerle eso ahí abajo. Voy a pasar un gatitito con el perro. Con mi Annex. Y esas cajas las abro mañana. Pero ya vieron. Ya me deshice de unas cuantas cajas. Bueno. Mi esposo se deshice de unas cuantas cajas. Y yo. Como no voy a esperar mucho. A empezar a preparar los regalos. Para mi hija. Porque a los regalos de día. Se los voy a llevar el mes que viene. En noviembre. So. Voy a empezar a empaquetar regalos. Yo cuando empiezo a sacarlos de ahí. Los voy a empezar a empaquetar. Los voy a empezar a. Usted. Yo me explico. Voy a ponerle los nombrecitos. Y eso es todo. Y otra vez. No quiero antes. Que se vaya este video. Antes de darle las gracias. A Seida. Por el paquetito. Por el regalo que me diste. Muchísimas gracias. Mira. Aquí lo tengo. La libreta. Ya la tengo escrita. No he subido esto. Porque quiero guardarla en tu postal. So. Esto va para arriba. En mis postales. Que yo la guardo toda. So. Quiero agradecerle. De verdad. De todo corazón. Que me haya tomado el tiempo. El detalle. Estuve súper hermoso. Muchísimas. Muchísimas gracias. De verdad. Que lo aprecio un montón. Un montón. Y esto está absolutamente bello. Esto. Miren. Va a estar en mi sala. Seida. Yo espero que estés diciendo tu nombre correcto. Mira. Mi hijo. Aquí lo voy a poner. Mira que hermoso. Mira que hermoso. Súper lindo. Me encanta. Esto está absolutamente bello. Me fascina. Ustedes saben también para qué está bueno esto. Para poner. Este prenda. Unos aretitos. Unas cositas. No sé. Pero lo voy a dejar ahí. Está súper hermoso. Súper hermoso. Ok chicas. Nos vemos. Que pasen un feliz weekend. Yo mañana. Como dije. Tengo cosas que hacer. Yo me despido como tres veces. ¿Verdad? Mañana le tienen un cumpleaños. Sorpresa mi niña. Solo para ir. Para allá vamos. Y. Yeah. Yo le dije. Espérate. No. Yo no le he contado a ustedes. Lo puse por Instagram. Chicas. Que me voy a morir. Morir. Que me bendiga. Que me favorezca. Pero chicas. Ustedes saben. Las que no saben. Sorry. Me voy a quedar un minutito más. Porque tengo que contarles esto a ustedes. Tengo que contarles esto a mis amiguis. Este. Chicas. Yo. Desde que yo. Tengo conciencia de que. Existen los shows de Broadway. A mí me encantan los shows. Ok. Los teatros. En vivo. Tú sabes. Los teatros. El teatro. Me encanta el teatro. Chicas. Y yo he querido ir. Yo le dije que por cierto. Que hoy fui a hacer un facial. Creo que fue lo primero que le dije. ¿Verdad? Anyways. Chicas. Mi esposo. Para este. El. Aniversario de nosotros. De este año. Me regaló. Me va a llevar. Vamos a ir los dos juntos. A ver el show. De Lion King. O sea. Ustedes no saben. Para mí. Primero que nada. Es el número. Un show. De Broadway. En New York. Googleé. El número uno show. De. De. Broadway. En New York. Tanto así. Que valen. Los tickets. Súper carísimos. Soel. No sé. Que encontró un especial. Contró un especial. Vamos a ir un domingo. A las seis de la tarde. Yo en mi vida. Lo había pensado hacerlo. Porque. Como él empieza tan temprano. Las tres de las cuatro. Mañana. Le dije. Para Nueva York. Un domingo. A esa hora. Ni lo consideré. Pero como él fue que lo compró. Yo dije. Ah. Estoy. Que yo no quepo. Yo no quepo. Ok. De la felicidad. Estoy loca. 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 Por ahí. Tengo muchas cosas que vienen. Nice. Porque. Encima de eso. Voy a ir a. 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 En noviembre. Voy a ir. A ver a Romeo. Voy a llevar a mi hija. A ver a Romeo. En Pensilvania. Y en noviembre. También voy a ir a Georgia. A visitar a mi hija. Y a mi nieta. Y a mi yes no. Pero. Obviamente. Que esto lo que va a volver a mi nieta. Yo estoy súper feliz. Súper feliz. Súper feliz. La vida está buena. Que haya gozo. Felicidad. Y. No sé. Todo lo. Le mando. Todas. 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 Buenas vibras. De aquí para allá. A todas. Que disfruten muchísimo. Muchísimo. Encima de eso. Tengo la. El. El party de compañía de navidad. Tengo el party de. On get together. Que vamos a hacer. Mis amistades. La muchacha. Vamos a hacer eso. Estoy cansada ya. Este. Vamos a hacer eso también. So. Yo tengo una. Agenda. Súper ocupada. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque. Para descansar. Cuando uno se muera. Ya no. Que Dios me. Que Dios me cuide. Me cuide. Que Dios me bendiga. Y me cuide. Y a todos ustedes. Ok. Eso es todo. Ya. Deje de chachariar. Me voy para. Voy para abajo. Y después voy para arriba. Manténganse en media. Que pasen un feliz weekend. Y si se me quedó. Algo de contarle. Pues. Le cuento en el otro video. Nos vemos. Bye.